¿Qué es el ciclo flamenco de Ozuna? Una cita totalmente consolidada ya, que además poco a poco sigue creciendo en ese nivel tan exigente que ha demostrado durante todos estos años. Y este año lo hace dedicado a una figura importante como es José Luis Postigo. Sin nada más que decir, le doy la palabra al presidente de la Peña Flamenca La Sigirilla, Manuel Zamora, para que nos desgrane el magnífico cartel que han podido diseñar para este ciclo flamenco organizado por la Peña Flamenca La Sigirilla y patrocinado por el Ayuntamiento de Ozuna. Muchas gracias. Muy buenos días. Darles las gracias al concejal de Cultura, don Jesús Heredia. Bueno, y vamos a desglosar y desgranar lo que son estas cuatro citas que tenemos en el mes de noviembre. Como podéis observar en el fondo, pues son los cuatro sábados correspondientes a dicho mes. Empezamos con el primer sábado, que tenemos la actuación de Ezequiel Benítez y el toque de Miguel Salado. Esto será el día 5 de noviembre en la Peña Cultural Flamenca La Sigirilla. ¿Ezequiel Benítez? Pues Ezequiel Benítez es un cantador jerezano del barrio de Santiago. Es un cantador muy interesante, puesto que yo lo calificaría como un cantador ortodoso y a la vez innovador, puesto que hace los cantes tradicionales de su jerez natal, pero también hace muchísimas baladas. Ha hecho baladas para gente importante del panorama musical, como India Martínez, como Malú, Malú o como distintos... Entonces, el guitarrista, pues un guitarrista jerezano también, Miguel Salado. Miguel Salado es un guitarrista que viene de una gran familia, como es la familia de los Laras, los Laras, que son los Manuel Moneo, Juan Moneo Tortas y de los Peña. La principal virtud de este guitarrista es la constancia. Es un guitarrista que se dedica a enseñar también y es un gran guitarrista. Yo creo que va a ser un gran espectáculo. Segunda fase, 12 de noviembre, en nuestra peña La Sigirilla. Pues vamos a tener la actuación de Segundo Falcón. Segundo Falcón es un cantador del Viso del Alcor. Desde muy niño está cantando, lo descubrió Antonio Mairena. A los 12 años ganó el premio de la Federación, Federación de Peña Flamenca, y es uno de los cantadores más importantes que hay para el baile, puesto que ha acompañado o ha cantado a muchísimos cantadores, bailadores. Mario Maya, Manuela Carrasco, El Mimbre, Antonio Canales, Antonio Elpipa. Yo creo que es uno de los mejores cantadores que hay para cantar para atrás. Ahora, le va a acompañar Paco Jarana. Paco Jarana es un guitarrista que, además de guitarrista, porque tiene estudios de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, además es director musical y es compositor. Ha compuesto para el Farruco, para Matilde Coral, para Eva la Yerbabuena, y además tiene en su poder el giraldillo del toque del año 2006. De modo que yo creo que va a ser también un gran espectáculo. La tercera fase la vamos a tener aquí donde estamos, en la Casa de la Cultura. Y viene una gran bailadora como es María Tábora y su cuadro flamenco. María Tábora es nieta de Salvador Tábora. Es una bailadora sevillana de la Alameda de Hércules. Es titulada en la modalidad de clásico español por el Conservatorio de Danza de Sevilla. Y desde muy joven compagina lo que es el baile con la docencia, dando clases magistrales en diversos países europeos y en Sevilla, en su propia academia. Y también da clases en la Fundación Cristina Jerez. Ha formado parte de la compañía La Cuadra en el espectáculo Carmen. De modo que eso lo tendremos, como digo, aquí en esta Casa de la Cultura. Y para cerrar este XXII ciclo flamenco, pues vamos al Paraninfo de la Universidad, que será el sábado 26 de noviembre. Y allí vamos a homenajear a un gran guitarrista como es José Luis Postigo. José Luis Postigo nació accidentalmente, y digo accidentalmente, porque tanto su padre como sus tres hermanos mayores son de Marchena, son de Marchena, y él se siente muy marchenero, muy marchenero. Su padre se tuvo que ir a Sevilla a trabajar y puso una taberna, puso una taberna en el barrio de Amate, del Parque Amate. Y allí, pues, se reunían muchísimos aficionados en fiestecitas, y ahí empezó, ahí empezó, podríamos decir, el interés de José Luis Postigo por el flamenco. Pero la madre tenía una tienda en la carretera amarilla, y allí al lado vivían farruco y chocolate. Entonces, claro, de verlo eso, pues ya se aficionó al baile, porque hay que decir que José Luis Postigo empezó siendo bailador. Entonces, se tiró de bailador, pues, 10 o 12 años, y después se inclinó por la guitarra. La guitarra fue porque, en una ocasión, Antonio Pulpón, el empresario artístico, lo mandó, junto con un cuadro flamenco, que tenía hecho José Luis Postigo, lo mandó a Torremolino a un hotel a bailar. Entonces, cuando llegaron allí, le dice el director del hotel, él, no, yo no necesito un bailador, yo necesito un guitarrista. Y entonces, él, él llevaba, dice, yo llevaba dos años, dos años tocando la guitarra, y dice, pero vamos, yo lo que yo sabía era tocar para los bailes, yo no sabía, yo no sabía tocar ni una malagueña, ni una granaina, yo lo que sabía era compás, pero después no sabía cantar libre. Total, que dice, bueno, pues yo, yo, yo soy guitarrista. Y ahí empezó, y ahí empezó él a tocar. Claro, después se metió en Los Gallos y después lo cogió Paco Taranto. Paco Taranto ya empezó a llevarlo, porque Paco Taranto había sacado un disco de Soleá de Triana, y ya empezó a sacarlo. Pero yo creo que el respaldo definitivo como guitarrista de José Luis Postigo, pues fue un día que Pulpón lo llamó y le dice, José Luis, que tienes que ir a, que tienes que ir a Almería, tienes que ir a Almería, porque en Almería había un, un festival, un festival para recaudar dinero para los, la tercera edad, para la tercera edad de los, de los cantadores ya mayores. Se llamaba el ITA, que todavía existe. Entonces, pues, allí dice, allí, bueno, dice, yo era un desconocido total. Allí estaban Manuel Mairena, Calixto Sánchez, Fosforito, Curro Malena, Menese, y dice de guitarrista, ah, y Luis de Córdoba. Y de guitarrista, pues, estaba Manolo Cano, Juan Carmona Bichuela y José Luis Postigo. Dice, bueno, a mí me dijo, me dijo Luis de Córdoba, tú me quieres tocar, José Luis, y dice, bueno, venga. Dice, yo, bueno, yo lo que sabía era lo que sabía. Dice que tuvo, tuvo un éxito tan tremendo, tan tremendo, que, que cuando terminó, dice que, que cogió Luis de Córdoba y llamó a Pulpón y dice, todo lo que salga para mí, me va a acompañar, me va a acompañar a Solís Postigo. Dice, ahí ya me inicié yo, después ya estuvo con, después ya estuvo con el Cabrero, y después ya, pues, ha acompañado muchísimo, muchísimo. Es un, es uno de estos guitarristas que, cuando toca, deja, deja cantar, deja cantar, que eso es, yo creo que es la principal virtud que debe de tener todo guitarrista, ¿no? Que, que vaya muy tranquilo el, el cantador y que lo deje cantar. Él nunca ha querido ser solista ni nada de eso. Dice que siempre lo que ha querido es acompañar, y lo ha hecho muy bien. Y, después, pues, claro, después van a, van a venir como, como cantadores, porque él le va a tocar a Pepe León el Cijano, que no hay que descubrirlo, es un cantador muy completo, de esos cantadores de toda la vida, que saben lo que están cantando. Nuestro paisano Evaristo Cuevas y Manuel Romero, el cantador de Pedrera, de modo que, ¿qué se va a hacer nuestro 12º ciclo flamenco en Osuna? Yo creo que va a ser un ciclo muy completito, y un ciclo donde vamos a disfrutar muchísimo de, de cante, de toque y de baile, porque de todo hay, y bueno, de modo que, invitaros a que, a que acudáis a esta bienal, esta bienal, como a mí me gusta llamarla, esta bienal de Osuna, esta bienal chiquitita nuestra, de Osuna, de modo que, lo he dicho, a ver si os animáis y disfrutamos del mes de noviembre, que el mes de noviembre es el mes del flamenco en Osuna. Muchas gracias, Manuel, por la explicación tan detallada del cartel. Para finalizar, como bien decía el presidente de la Peña, es importante invitar a la participación del pueblo y de toda aquella persona que quiera participar del flamenco y de nuestro patrimonio inmaterial andaluz. Como venimos diciendo durante todo este tiempo. También me gustaría felicitar, tanto de parte del ayuntamiento como en primera persona, pues esa labor que hace la Peña Flamenca La Sigirilla, porque el flamenco tenga presencia en Osuna, porque el flamenco siente unas bases e intente formar una afición poco a poco y con buenos espectáculos. Enhorabuena y, para finalizar, también agradecer su apoyo en actividades como el Festival Flamenco, donde este año, gracias al trabajo conjunto de todos, ha sido un éxito y esperamos que el ciclo flamenco así lo sea también. Muchas gracias y os esperamos en la 22ª edición del ciclo flamenco de Osuna. Muchas gracias.